Yo creo que ya podemos empezar. Veis estas maravillosas esculturas y vamos a empezar el programa. Suerte, Laura. Juan Luis. Sí, sí, dime. Encantado de hablar con vosotros. Vamos a hacer una cosa. Mira, las focas son muy nerviosas. Cuando yo estuve en la Inlandia con los esquimales, hay que ir muy despacio. Me vais a permitir no correr y ir despacio. Toma, toma. Arrele la boca. Venga, ¿a dónde vas? Toma. ¡Ay! ¡San Pedro! Me queda un pescado. No, tienes. Me caigo, me caigo aquí. Miguel. ¿Qué? Ya has terminado de alimentar a las focas. Sí, estamos subiendo ahí hacia el helicóptero. Es que nos cierra el paso. Una, una muy grande. Fuera, 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 fuera. Fuera. Es que nos cierra el paso, ¿sabes? Cuidado con los dientes, cuidado con eso. Solo con especies, ¿eh? ¿Mala manera o no?